¿Cómo vamos con el proyectito? Qué lindo proyectito Yo sabía que venía con una limonada Una quesadilla Ahorita se las hago No me digan Rani y yo brinco Las quesadillas Pero si quieren otra cosa también Parece una refaccionada Próximamente refaccionar el baleado Y luego le damos la dirección Pero tienen que venir Con un paso de vida Pura agüita la que toman las cardachas Toman estos trabajadores Al encargo A estos trabajadores Pura agüita de la buena Pero al verlos Tan lindos y tan bellos